Milita Bora lapidó a Chano Charpentier en Twitter, se le va a caer la careta Milita Bora lapidó a Chano Charpentier en Twitter, se le va a caer la careta La rockera explotó en sus redes sociales luego de que el cantante la desmientiera públicamente por la denuncia de violencia de género. Los detalles, en la nota. La rockera. La rockera. Es una persona violenta que me agredió y me pegó, manifestó el músico. La rockera. 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 La justicia cambió de juzgado por otra denuncia por violencia de género que tenía, al tiempo que negó que la justicia haya desestimado la causa. Una de las fotos compartidas muestra una conversación donde se pueden leer las agresiones efectuados por Chano, sabes que estoy caliente y quiero violarte. Milita le respondió a Chano y advirtió, no le sorprenda que mate a alguna mina. La neoquina hizo su descargo en las redes, que deje el blabla y se presente en la justicia si es tan inocente. . Tras los dichos de Chano Moreno Charpentier en Clarín, donde tildó a Milita Bora de violenta, la ex-novia del cantante acudió a las redes para responderle en forma contundente. . En primer lugar disparó contra la prensa por darle lugar a la voz el ex-líder de Tam Bionica. . No vi casi ningún periodista ni programa de televisión hable de tu caso. Y lo siguen entrevistando como si nada y haciendo notas de N en arroba bendita o como si fuera un tipo afable y simpático, tuiteó. . 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 Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación", aseguró. . Este fin de semana Chano rompió el silencio y negó las acusaciones. El juez la desestimó. Además, en su momento no dije nada, pero le hice dos denuncias. ¿Qué pasa si la desestimó? No sabía cómo sacármela de encima, hice la denuncia al 911, vino la policía y les pidió perdón, con los de seguridad y las cámaras como testigos, relató. ¿Qué pasa si la desestimó? Es una mentirosa que me hizo mierda. Yo salí con muchísimas minas, estoy a favor del feminismo y soy todo un caballero. Puedo tener problemas y estoy tratando de cambiar, pero trato a las mujeres como unas reinas. Invito a que pregunten a cualquiera que estuvo conmigo. ¿Qué pasa si la desestimó? Jamás le toqué un pelo a nadie y esta mina es una víbora, continuó Chano su defensa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.